¿Qué es la Asociación Galicia Aberta? Desde la Asociación Galicia Aberta agradecemos la invitación para formar parte de este movimiento mundial a favor de la paz y la no violencia. Queremos ser un altavoz de los derechos de la humanidad y la necesaria sostenibilidad del planeta. Porque un mundo sin guerras es posible. Por ello te animamos a ti, a las asociaciones, a las organizaciones y a los movimientos sociales a formar parte y participar de todos los actos y actividades que a lo largo de los próximos meses tendrán lugar con motivo de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia.